Hola y bienvenidos a Cien de Cine Toma 0.61, una semana donde vamos a tomar medidas extraordinarias y junto a ellas vendrán a comentárnoslo Harrison Ford y Brendan Fraser, entre otros. Esta semana, también, en la gran pantalla, Emilio Aragón. Primero fue Belén Rueda, quien salió del VIP para ir a ganar un Goya. ¿Quién sabe si ahora él, tras las cámaras y acompañado de Luis Omar y Manol Arias, consigue el Goya al mejor director novel? Nos cuenta una historia que parece muy familiar. Vamos a ver los estrenos de esta semana. Yo no estoy a punto de nada. Esto es una teoría, no una terapia. No tengo el dinero para convertir mi teoría en una medicina eficaz. ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto necesitaría para probar su teoría? Necesito medio millón solo para financiar el laboratorio. Por eso me necesita. ¿Le necesito? ¿Por qué? Porque soy el fundador de la Fundación de Niños con la Enfermedad de Pompey. El verdadero interesante de la Universidad de Niños con la Universidad de Niños con la Universidad de Niños. Es que es ocurre aquí. Hay expresiones de la Universidad de Niños. Podemos escribir equations y diagramas y hablar de eso. Pero para mí, me requiere que me entendiera los procesos que estamos hablando. Así que puedo hacerlos claros a la audiencia. ¿Qué es tu opinión? ¿Estás maravillada? ¿Tienes una mujer? Un... Ex-wives. Dos. ¿Cómo? Porque estoy tan fácil de estar con. ¿Algo más preguntas? Stonehill's, uh, uh, immediate task, when he, when we find him in the film, is to, is to represent a hope, uh, an ambition for John Crowley, uh, an alliance, which, uh, which, in which he can invest, in which John Crowley can invest, somebody who has a passion, uh, for a solution to the, uh, to the disease. This isn't a deal. This is the terms of our surrender for Christ... They come in for a couple hundred grand and you give them the option of jumping in as a full partner later? After you sabotaged our meeting, I had to do something to my... You give them complete oversight of my lab? And you tell them we'll be in trials in a year? We can do this, Bob. We have to work harder. We'll work around the clock. I already work around the clock! Me siento muy privilegiada de hacer mi opinión de quién es en la encarnación como un personaje que está trabiendo a la pantalla. Basically, the life expectancy for kids with Pompei disease would be nine. I mean, that's like a really long life for these kids and Megan is just about to turn eight in the beginning of our story. The reason why I wanted to be a part of this movie, because we all know how strong a medium cinema is and it'd be pedantic to tell anybody that, but it does reach out and it does touch people. Will it save people's lives? Possibly. Will it change the way we think? Hopefully. It was important for me in the telling of this story that we see John as a character who has flaws and who makes mistakes. He definitely makes mistakes and some of the choices he makes in the movie are not always the right ones. Yes, his motivation, the reason he's doing everything I think is something that I don't think anyone would question, but you see that there are other sides to the story. There are other points of view. Emilio Aragón debuta en la dirección cinematográfica contando una historia de unos comediantes que mucho podrían parecerse a los viajes de su infancia con los payasos de la tele. ¿Han visto un monociclista? Es que se nos ha perdido y no lo encontramos. Tampoco el monociclo y eso sí que sería una gran pérdida porque es una herencia familiar. Mi bisabuelo se lo regaló a mi abuelo, mi abuelo se lo regaló a mi padre y mi padre me lo vendió a mí. Venga, que seguimos. Pero si no lo hemos ensayado bien todavía. Pues lo ensayamos ahora con público. Vamos a interpretar un bonito número muy romántico, vivacho, alegre, manontropo, ritenuto, sostenuto, no seas bruto, con salón, cocina, comedor y retrete que lleva por título. ¿Cómo quieres que te eche de menos si no te marchas? El concierto es una comedia francesa que acaba de hacerse con dos premios César, convenientes viendo el título de la cinta Mejor Música y Mejor Sonido. La historia de un melómano ruso que se arriesga y se acerca hasta París para dirigir una orquesta muy especial. ¿Quieres que suplantemos al bolso hoy? Nosotros iremos en su lugar. El Châtelet es mi sueño. Llevamos 30 años sin tocar, somos unos infelices. ¿Volverías a ser manager de una orquesta? ¡Iván Gaberinov del KGB, te has vuelto loco! Habla francés mejor que Molière. Me gustaría conversar, cordial man, con Monsieur Di Plessis. ¿Puede usted penetrarme, si vous plait? What is Diddy explica su vida en la novela que ha sido adaptada para esta película, de cómo salió de África y el mundo la descubrió. Así ella comenzó a salvar a las africanas gracias a su belleza. ¿Por qué quieres ser modelo? Ser modelo mejor que ser chica de limpieza. ¿Sabes caminar? Sí, caminé mucho hasta Mogadislio. No, 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 horroroso, 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 quítatelo. Amo a mi familia. Y amo África. Desde hace más de 3.000 años, las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser estirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. La noche de bodas, el marido coge una cuchilla o una navaja y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. Matt Damon y Paul Greengrass se vieron en Dust Bowl. Ahora se unen de nuevo en una película de corrupción de los militares estadounidenses. Han llegado unos tíos de las fuerzas especiales y se lo han llevado. Esto viene de más arriba de tu gente, ¿vale? Creía que estábamos en el mismo bando. Es algo más complicado que eso. Clark Poundstone, inteligencia especial del Pentágono. La unidad de Poundstone anda buscando algo. Debemos averiguar de qué se trata. ¿Y cómo llegará esta él? Yo no, usted. Cerramos ya. Aquí está Toma, como siempre, con un tráiler en esta ocasión. La cinta más allá del tiempo protagonizada por Eric Bana y Rachel McAdams. Nos vemos en la próxima Toma. Conozco a Henry desde que yo tenía 6 años. Lo recuerdo perfectamente. Viajo a través del tiempo. Tú y yo seremos amigos muy pronto cuando seas una señorita. No existen los viajeros del tiempo. Pues si esperas, me verás desaparecer. Estaba allí y un segundo después, ya no estaba. He esperado a Henry durante toda mi vida. ¿Eres tú? Apunté cada vez que ibas a verme. Me dijiste que volvías a menudo a mis lugares favoritos. Ya, es como la gravedad. Los grandes acontecimientos te atraen. ¿Yo fui un acontecimiento? Te resulta raro. No. Creo que es algo mágico. Ya no me siento solo. ¿Te casarías conmigo? No. No hablaba en serio. Claro que sí. La llamaremos Alba. La has conocido. Es una preciosidad. ¡Papá! Viajo a través del tiempo. No lo controlo. Sencillamente ocurre. Ojalá no fuera así. Has vuelto. Me he perdido la Navidad. ¿De qué quieres hablar? ¿De lo mal que lo paso esperándote? ¿Qué tiene de malo que quiera una vida normal? ¿Crees que yo querría esta vida? ¿Un marido que desaparece? ¿A quién le gustaría? Puedes elegir. Nunca he podido elegir. No quiero que te pases la vida esperando. Henry. No cambiaría ni un segundo de nuestra vida juntos. No puedo quedarme. Lo sé. bei Lo sé. Adivar algo. 程